Mi nombre es Juan y a mí me gusta tocar la guitarra. Lo que yo hago con la guitarra es divertirme. No tanto sería por hacerlo que me obliguen. Lo hago porque me gusta esa sensación que siento cuando toco. El que me enseñó guitarra fue mi papá. Él es mi maestro desde los ocho y medio. Yo siento mucha felicidad, alegría. Y aparte de eso, no sé, siento algo, un cosquilleo, algo que me inspira. Para iniciar y agilizar mis dedos, toco digitación. Ahora yo les voy a tocar una intro de la canción Ódiame, que fue el primer requinto que me aprendí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!